Pues hoy vamos a comprobar, ya que la vez pasada nos dijeron que usamos un compresor scroll Hoy vamos a usar un compresor de pistones contra una bomba de vacío Incluso hemos traído una bomba de vacío pequeñita de 1.8 cfm Para ver si es que de igual forma trabajan ambos compresores Para empezar recordemos que el compresor, como hemos dicho, está hecho para comprimir los gases refrigerantes Así que vamos a hacer la prueba primero con el compresor para ver que es lo que sucede Y luego iremos con nuestra pequeña bomba de vacío, verdad Tenemos nuestros manómetros acá, conectamos al puerto la manguera de servicio Ok, vemos que todo está bien apretado, todo bien, manómetros cerrados Nuestro vacuómetro que nos va a indicar a cuántos micrones baja Y pues vamos a comenzar con la prueba El cable conectado, vamos a conectar ahora el compresor Y comenzamos ahora, conectarla a ver Ok Comenzamos a ver como va bajando poco a poco El vacuómetro apenas no ha marcado Si no tiene mínimo 11.000 micrones todavía no marca nuestro vacuómetro Ahí va apareciendo, irá apareciendo poco a poco la medida Y vemos que si efectivamente el compresor va bajando Haciendo un vacío bastante bueno hasta el momento Pero recuerden que necesitamos que llegue mínimo a 500 o 250 micrones Dependiendo el tipo de aceite y refrigerante que tengamos usando Ok, vamos a ver lo que está bajando Se anda por 1.500 micrones en promedio Vamos a dejarlo 5 minutos porque recuerden pues que prácticamente Se lo está haciendo vacío en esas mangueras Vamos a dejarlo 5 minutos nada más para ver a cuánto llega en micrones Nuestro pequeño compresor, ok Vamos y regresamos en un momento Ok, pues regresamos 1.400 micrones Ya nos siguió bajando de allá La verdad que esto, bueno, una vez más nos comprueba Que si hace un vacío bastante bueno, ¿verdad? Los compresores, pero no el requerido para los equipos actuales que se vienen manejando Otra cosa es que luego nos comentan No es que el compresor está muy viejo, no tiene buena compresión Bueno, antes hicimos una prueba del compresor Nos levantó fácilmente 400 PSI de presión No hubo mayor problema Obviamente que si quieren un compresor al 100 Pues compren un compresor nuevo Y agárralo como bomba de vacío Cosa que parece ilógica Porque te cuesta más barato Incluso nuestra bombita que tenemos acá abajo Que un compresor nuevo, ¿verdad? Entonces, este compresor está en buenas condiciones No bajó a más de 1.400 micrones Entonces, es bueno Pero no lo ideal para refrigeración Vamos a ver cómo funciona la bomba de vacío Que es la herramienta que debe ser como tal para hacer vacío Con respecto al compresor que vimos hace rato Trajimos una bomba pequeña Para que vean que no hay tanta ventaja Realmente contra el compresor Y veamos si esta, de verdad, ahora sí Hace el vacío correcto de micrones Con nuestro vacómetro que vamos a usar Encendemos la bomba Y vamos a checar ahora Qué es lo que hace Vamos a dejar trabajar un par de minutos Ver cuánto baja Recuerden que solo está haciendo vacío Prácticamente a nuestras mangueras Del manómetro Por lo cual Debe de hacer vacío Relativamente rápido Ahora vamos a enfocarnos en el vacómetro Y vamos a ver cómo va a ir bajando Pues, la verdad, ya lleva Bueno, dos minutos apenas Bajando bastante bien La verdad, 800 Micrones, 700 Va bajando bastante bien La verdad, esto nos comprueba Que la bomba de vacío Con respecto al compresor Siempre va a estar mejor Obviamente que tenemos un video aparte De qué cuidados debemos tener Con nuestra bomba de vacío Para que siempre nos dé Una medida adecuada En micrones ¿Verdad? Como hemos venido siempre diciendo Hay cosas que pueden servir Sí, pueden servir Sacamos el apuro Incluso cuando estamos comenzando A trabajar esta parte De la refrigeración Pero no todas las cosas Son correctas ¿Verdad? Entonces, en este caso Nos enfocamos de que Si estás comenzando A lo mejor usas un compresor Para hacer vacío Creo que de eso a nada Bueno, puede ser mejor Pero apenas puedas Cómprate la herramienta adecuada Una bomba pequeña Como incluso esta Que tenemos acá Para que pueda hacerse El vacío correcto Entonces, dejamos este video Acá posteado Pueden ver cualquier otro video De igual forma Que tengan la herramienta adecuada ¿Verdad? Porque hay videos que hemos visto Que miden el vacío Solo con los manómetros Dicen Si llegó a 30 Ya hizo vacío completo Eso no es del todo cierto ¿Verdad? Si hace vacío Si podemos ver cierto vacío Pero lo nuevo refrigerante Y aceites Que se usan ahora Sobre todo en equipos Comerciales Industriales Termoquín Por ejemplo Se requiere que sea Mucho más preciso Y para eso requerimos Nesobacuómetro Para que nos dé La medida de microondes adecuada Suena fastidioso Suena muy técnico Y hasta tonto Para muchos ¿Verdad? Que dicen A mí me funciona Con un compresor A mí me funciona Solo con los manómetros Ok, está bien Pero bueno Si quieres tener Las medidas adecuadas Mejor Conseguirte la herramienta Poco a poco Como dijimos Vas trabajando La vas comprando Para que puedas estar seguro De que tu trabajo Y tus herramientas Vienen funcionando De la mejor manera posible De la mejor manera posible De la mejor manera posible De la mejor manera posible